Mirando al futuro, porque esto no tiene que parar, creemos que hay mucho positivo por delante y Cabify está preparándose para continuar contribuyendo a la sociedad, aportando una solución de movilidad segura. Toda esta proactividad que hemos puesto en marcha no va a parar aquí. Tenemos un plan que aplica a todos nuestros países y que va acompañando a las distintas fases de la desescalada. Dentro de ese plan estamos invirtiendo más de un millón de dólares en los distintos mercados en mecanismos de seguridad adicional para nuestros pasajeros y nuestros conductores, que incluyen mascarillas, guantes, geles... Todo esto también se acompaña con una solución tecnológica en la que podemos verificar que estos mecanismos de protección están siendo utilizados. Desde Cabify trabajamos para lograr una movilidad más accesible, sostenible y también segura.